Tribuidor oficial del Grupo Arco. La oportunidad de hablar, bueno, lo que habíamos presentado, ¿no? Este trabajo que se viene haciendo ya hace años y que evidentemente nos falta un poquito más de conocerlo y de educarnos, ¿eh? Así colaboramos con el proyecto Girsu en Patagones y en Viedma. En este caso vamos a ver en Patagones justamente con su coordinador, que es el ingeniero Guido Bergandi. Guido, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Un saludo. Te escucho muy bajo, ¿eh? Bueno, ahí te mejoramos un poquito el retorno. Bueno, Guido, estábamos viendo la campaña que está haciendo la municipalidad, sobre todo tratando de mostrar la escombrera, ¿no? El hecho de decir, bueno, ¿dónde se deben tirar los residuos en este momento? Ahí se ha armado, como vos ya lo habías anticipado, con una vigilancia permanente, con un horario entre las 8 de la mañana y la hora 18. Pero contanos vos cómo se viene trabajando al respecto, sobre todo para que la gente sepa que no deben ir más al viejo basural, ¿no? Sí, Pablo. El basural ha sido abierto ya hace más de dos meses que está en forma permanente cerrado. Por lo tanto, los vecinos que tengan residuos voluminosos, es decir, las distintas corrientes que lo componen, ya sea residuos electrónicos, limpieza de patio, rama, mojas, escombro, algo de chatarra, puede ir tranquilamente a la escombrera, donde, como vos bien decía en el principio de la nota, hay un horario, hay gente que lo va a dirigir, lo va a guiar, dónde tiene que depositar ese tipo de residuos, a lo efecto, obviamente, de evitar que eso se transforme nuevamente en un basural. También, en forma excepcional, y esto quiero recalcarlo, en forma excepcional, si algún vecino tiene algún inconveniente por viaje o por enfermedad o por alguna cuestión, puede llevar residuo domiciliario en forma excepcional, como te comentaba, no en forma habitual. Todas las personas que ingresan a la escombrera van a ser registradas en un libro que está foliado, que OPDES, que es el organismo ambiental de la provincia, nos exige que llevemos una de las normativas, y precisamente ahí se asienta qué tipo de residuos lleva el vecino y dónde son depositados. Obviamente, el vecino, el residuo domiciliario, tratamos de que dure menos de 24 horas en la escombrera, eso es cargado en una batea o en un camión, y es llevado a la planta de transferencia para luego ser depositado en forma definitiva en la región sanitaria. Bien. Guido, vamos por parte. Hoy con Mario nos preguntamos, ahora con el camión nuevo, diariamente cuántos camiones estamos llevando de residuo domiciliario, o si esto se maneja en toneladas, hasta el depósito en Viedma. Mirá, es variable, pero oscila entre 12 y 15 toneladas diarias. Bien. O sea, nosotros ya hemos llevado más de 4 millones de kilos al relleno sanitario desde que comenzamos en marzo del año pasado. Bien. ¿Y lo tenemos aceitadito eso, digamos, en la llegada, en la descarga, todo eso, por suerte, viene funcionando bien? Bien. Sí, sí, porque hay una empresa que maneja toda la planta de transferencia, eso está debidamente aceitado. Además, ahí en la planta de transferencia, que también están las instalaciones de la planta de reciclado, funciona la oficina del Girsu, donde está el gerente técnico, el gerente administrativo, el gerente general, por lo tanto, eso está debidamente, tiene un seguimiento eso. Bien. En cuanto a reciclaje, con... A ver, yo conozco hasta dos espacios donde se pueden hacer Plaza Villarino, Costanera de Patagones. Estamos construyendo el tercero. Bien. ¿Y tiene ubicación ya? En principio va a ir a Juan de la Piedra, cercano a las obras del Procrear. Ah, bien. Buen lugar, buen lugar. Pregunto, esto a ver si tenía razón vos o yo. ¿Se utiliza el que está en Costanera? ¿Se puede comparar con la utilización que tiene el que está en Plaza Villarino? No, el de la Plaza Villarino obviamente tiene una mayor participación del vecino, el de Costanera también, pero obviamente... Quedó lejos. Lo que se recoge ahí es menor. Claro, quedó lejos. Yo decía, me sorprendió la ubicación. Digo, a ver, Juan de la Piedra, algún sector de Grigoyen, algún otro sector acá en la zona... Cuando digo céntrica es porque la mayoría de la gente de alguna manera tiene que venir cerca del hospital, esos sectores ahí en Perón. Pero está piola, la idea está muy piola, por eso la quiero defender, acompañar, pero me resultó llamativo debajo del Puente Viejo el... El próximo va a ir ahí donde comentaba y el cuarto probablemente vaya en la Perón, cerca de la cooperativa, por esa zona. Bien. Operativamente lo veo complicado. ¿Hay algún otro sistema que se pueda poner en funcionamiento? Cuando digo operativo es porque lo he visto al encargado de vaciarlo y es un laburo bastante importante. O sea, yo ya me lo imaginaba con un Zampi levantando la bolsita, cargándola en un camión, un poquito más simple el laburo. ¿Por ahora va a ser así? Por ahora va a seguir así, Pablo. En realidad habría que buscar otro tipo de contenedores, mucho más grande, con tapa, quizás con carga por la parte superior, pero bueno, deberían ser mucho más grandes, son bastante más complejos de instalar en zonas céntricas y de hecho es altamente probable que instalemos uno en la escombrera para aquellos vecinos que llevan cartón, vidrio y alguna otra corriente que está vinculada al tema del reciclado, plástico. Pongamos un contenedor de tres o cuatro cuerpos, pero mucho más grande, con carga superior y mucho más capacidad. Bien. Con el dinero que se comienza a recaudar por esta tasa Girsu, ¿quedan fondos como para hacer inversiones de este tipo, para apuntar a lo mejor a otro sistema de contenedor? Porque bueno, están los industrializados, los de plástico, uno los ve en Buenos Aires, pero seguramente el costo es bastante alto. ¿Te han avisado si quedan fondos o todo se gasta en la logística permanente? Mirá, los números están muy justos y en realidad los números se calculan en base a los gastos, se hace un presupuesto anual que obviamente con el tema del inflacionario cada vez son más exiguos, así que se llega bastante justo. Lo que sí, esto que vos comentás, ha sido planteado en el marco de un apéndice que tiene el proyecto Girsu, que es Fortalecimiento Institucional, que plantea algún tipo de apoyo financiero en este sentido para poder generar mayor conciencia en el vecino, comprar alguna palita, algún camión para hacer separación en origen, para recoger precisamente, separación en origen, para comprar contenedores, así que en eso estamos. Estamos en tratativas con el Ministerio de Medio Ambiente de Nación, que es además quien ha permitido el financiamiento del proyecto. Yo he contado hoy a la mañana, Guido, que al ponerme a separar en casa los residuos, sobre todo para reciclar, es impresionante cómo desciende el volumen de lo que antes mezclaba junto con los orgánicos, pero impresionante. Realmente el volumen lo lleva al cartón, lo lleva al plástico, lo lleva a la botella. Sí, claro, sí. Precisamente eso tiene dos sentidos. El primero es generar algún tipo de materia prima que sea reutilizable para la industria. Y la segunda cuestión es para tratar de minimizar que eso se aporte al relleno sanitario y por lo tanto minimice la vida útil del relleno. Bien. El proyecto incluye, a lo mejor, a ver, hoy hablábamos de la dificultad que vemos con los vecinos y esto de dejar todavía... Bueno, vos estuviste en el área de servicio, sabés muy bien. Esto, los escombros, las ramas, todo en los lugares comunes, o sea, plaza, calles. Hay un lugar emblemático, lo charlaba con vos, que tiene que ver en la placita del 268, donde es impresionante. Siempre hay o escombros o ramas o lo que se nos ocurra. Ahora en el Bicentenario veo mucho, en el Boulevard Arró. Dentro de ese proyecto de concientización, ¿está incluido, digamos, en el Girs? Yo le busco por todos lados, pero yo estaba mirando los banners que ustedes hicieron, que hace un ratito los publicamos también nosotros, y digo, ¿nos cuesta mucho entender o ayudar en este tipo de cosas? Sí, nos cuesta, Pablo, porque esto es relativamente nuevo para el vecino, y además es un tema cultural. Yo creo que, ayer lo comentaba con un colega tuyo respecto a este tema, que yo creo que va a llevar algún tiempo para que el vecino tome conciencia que cuando él deposita un residuo, ya sea orgánico o inorgánico, en algún lugar donde no corresponde, empieza a generar un problema. O sea, no solamente se resuelve la cuestión sacándolo del hogar y dejándolo en una esquina, en un terreno baldío, o tirándoselo al vecino, inclusive. Entonces, yo creo que va a llevar algo de tiempo hasta que esto se acomode, el vecino empiece a tomar conciencia, y una de las cuestiones que nosotros tenemos definido es empezar a trabajar con las escuelas. Cuando esto se normalice o tenga un tinte de una cuestión más normal en cuanto a la educación, a la presencialidad de los chicos, y empezar a trabajar con ellos, porque creo que son el vínculo, el vector, la forma en que en una de esas los padres empiecen a entender que el tema residuo es un problema y que con el solo hecho de sacarlo al canasto o la puerta o dejarlo en algún baldío y se resuelve el tema. Bien. Te hago una consulta que me hace un vecino. Yo la verdad que no me había llegado, pero dice, pregunta, ¿los residuos patológicos COVID se entierran por ahí o en el basurero abierto? ¿Hay una camioneta que los deposita en ese lugar? ¿Esto es cierto? No, no, los residuos patológicos, eso los maneja el hospital con un concesionario que viene de Bahía Blanca, eso se... Hace años que es así, o sea, va más allá de COVID esto. No, sí, todo, por supuesto. Eso se quema en un horno pirolítico especial que está habilitado por Salud Pública, por lo PDS, lleva toda una serie de protocolos muy estrictos, viene con un camión especial, se colocan en bolsas especiales de otro color, de otra densidad, de espesor de la bolsa. Bueno, lleva todo un protocolo que no es de ahora, no es por el tema COVID, siempre se hizo. Bien. También es cierto que por ahí, en algún sector de Viedma, en un momento se encontraron este tipo de residuos tirados que después se detectó que había sido una empresa privada. O sea, una cosa es lo que nosotros podemos decir acá en Patagones por el hospital, pero bueno, en Viedma y otras instituciones hubieron detalles, creo que ya se corrigieron porque la sanción fue durísima, porque se detectó de qué manera había sido, y por ahí la gente se confunde, alguno hace un comentario, esta basura, dónde la tiran, y bueno, viste que el comentario que no es bueno siempre crece muy rápido. Sí, sí, claro. De ninguna manera, ningún tipo de residuo que esté vinculado a la salud va al relleno sanitario. Bien, bueno. Y en Viedma es exactamente igual, para que lo sepa. Además, en Viedma no sé si no tiene el horno que directamente se encarga en el hospital de hacer el trabajo. Hablando del hospital, porque después los privados tienen que contratar a esta empresa. Sí, viene la empresa del Alto Valle a recoger los residuos. Bien, bien, bueno. En Viedma no sé, creo que funciona un horno, pero no sé si eso está operativo, no te sabría decir, que sí está en el hospital, como vos decís. Es una larga historia, porque recuerdo que los vecinos del sector se quejaron por el humo que salía del horno, porque está ahí en el hospital, y el horno, como era tan denso, hubo quejas y creo que se dejó de utilizar y se volvió a la contratación. Pero eso, bueno, tiene mucho tiempo. Aclaremos, sí, que a lo mejor puede ser algún vecino me dice, yo encontré una bolsa con algo, puede ser que alguno haga la cosa mal, pero no corresponde y no está institucionalizado de hacerlo de esta manera, de llevarlo a un basural común, que eso quede claro. Bueno, ¿nos falta todavía una etapa, digamos, para seguir creciendo en este proyecto, Guido? Sí, sí, obviamente. Falta toda la etapa de separación en origen y la etapa de compostaje, que es bastante más compleja. Que precisamente apunta también a reducir el aporte del residuo orgánico al relleno sanitario y aumentar su utilidad en cuanto a la cantidad de tiempo y de duración que tenga. Que, bueno, ese tema también es bastante complejo, porque hay que hacer todo un tema de capacitación, hay que ver el tema de las composteras, que tampoco es un gran problema, porque se pueden hacer composteras caseras, pero bueno, también el vecino tiene que prenderse con esta idea y poder generar su tierra enriquecida para sus plantas, para sus hortalizas que puedan tener en el fondo el patio, bueno, tiene un montón de aplicaciones, ¿no? Bien. ¿Les preocupa a ustedes que están en el Girsu, digamos, el volumen de residuos que estamos teniendo, sobre todo en el cálculo que se había hecho lo que iba a durar esta primer fosa? No, Pablo, está dentro de lo acordado, de lo proyectado, porque en realidad cuando se diseñaron las celdas se tuvo en cuenta la proyección de Viedma, Patagones y San Javier, ya si se empiezan a... El otro día estábamos charlando que por ahí había alguna intención de que se agregue alguna localidad importante de la provincia de Río Negro, que no está muy lejos de Viedma, bueno, eso aportaría una gran cantidad de toneladas, con lo cual ameritaría que la vida útil de las tres celdas se agoten ante lo proyectado, pero bueno, eso quedó en una charla y no se avanzó más en el tema. Bien, perfecto. O sea, mientras Patagones, Viedma y San Javier estén aportando lo que fue el cálculo del proyecto, las celdas van a durar entre 5 y 6 años. Obviamente una vez que la tercera celda empezándose a utilizar hay que empezar a pensar en un proyecto para volver a construir celdas. Bien, y la localidad es nuestra, el interior, porque yo había escuchado en un momento que se planificaba por lo menos que los residuos de Estruder vinieran a Patagones. ¿Eso? Eso en realidad estamos teniendo algún problema logístico, está pensado y ya lo hemos hecho. Lo que no logramos tener la continuidad porque la batea municipal es utilizada por varias áreas, el área vial, inclusive para ir a buscar mercadería, sillas, no sé, un montón de aplicaciones y a veces no podemos coordinar para que ese residuo se traiga con la frecuencia que uno quisiera, pero se está trayendo. Bien, perfecto. Guido, te mando un abrazo grande, nos vemos al mediodía. Que tengas buen día. Cuando llegues, mi vecino. Chao, hasta luego. Bueno, Guido Bergandi, como decíamos, el coordinador Girsu aquí en Carmen de Patagones, hablando un poco de todo lo operativo, aquellos que nos están mirando, a ver, Fede, si podemos volver a colocar los planitos de la escombrera para que lo tengan presente, ahí está, mira. Fíjense, en la página de Face de la municipalidad también están, como para que ustedes conozcan, acuérdense que si salimos por Juan de la Piedra y tomamos la ruta, nos vamos como si fuera a Bahía Blanca, yo creo que debe ser casi la espalda del viejo basural. O sea que a la derecha, yendo para Bahía Blanca, saliendo de Patagones, pasando Parque de Paz unos cuantos metros, hacia la derecha se van a encontrar con un puesto de control, ahí le van a decir en qué lugar van a dejar los escombros y la tierra, en qué lugar pueden dejar las ramas, en qué lugar pueden dejar la chatarra en general, neumáticos, que se ponen en otro sector, y un lugar excepcional, solo para casos excepcionales, de residuos domésticos. O sea, la idea no es que usted lleve los residuos domiciliarios a la escombrera, pero bueno, ante una situación particular, lo puede llevar, luego va a venir el camión y se lo va a estar llevando a la ciudad de Viedma. Y también un tema bastante complejo, esto de lo electrónico, los pedazos de televisores, monitores, teclados, bueno, ese tipo de residuos que a veces, impresoras, una gran cantidad de impresoras, a usted le parecerá mentira, pero aquellos que se encargan de la reparación de estos artículos tienen una cantidad inutilizable, que por ahí no sabían qué hacer. Bueno, hay un sector especial ahora para que puedan depositar este tipo de artículos. La realidad es que si usted es de Viedma, también tendría que venir a este lado a dejarlos los residuos. En Viedma armaron un sector, pero el acuerdo es que nosotros llevamos lo orgánico para Viedma y todo lo voluminoso viene aquí a Carmen de Patagonia. Así que si usted lo quiere hacer en forma directa, tranquilamente no hay ningún tipo de drama, acuérdense que la van a registrar, tampoco es que después lo van a perseguir por haber dejado basura, así que es un registro, lo cual se ha solicitado desde el organismo nacional, y de esta manera colaborar entre todos en mantener la ciudad mucho más limpia, pero sobre todo recuperando y bajando el volumen de la cantidad de residuos. Así que, como les conté hoy de lo que estamos viendo en nuestra ciudad, en los diferentes barrios, junto con todo esto, creo que lo que intentamos hacer, y ojalá que les llegue el mensaje, es de generar conciencia para que podamos vivir un poquito mejor y ordenados. Evidentemente, no queremos que se peleen las vecinas, pero estamos haciendo las cosas mal. No se puede limpiar tanto al nivel de lo que se está ensuciando hoy en nuestra localidad, y seguramente me va a escribir la gente de Viedma, que ahora lo leo dentro de un ratito, hablándonos de la misma situación. Así que bueno, como decíamos, Guido Bergandi, dialogando con nosotros, nos vamos a la pausa, se viene el informativo de las 9 de la mañana, porque ya pasó un minuto de su horario, la temperatura no levanta, 5 grados, 3 décimas. Presentó la información, Arena, distribuidor oficial del Grupo Arcor. Haciendo Patagonia, de lunes a viernes de 8 a 11, con la conducción de Pablo Fedorco. Cuando la mañana se vuelve complicada, nosotros la hacemos fácil. Haciendo Patagonia. Haciendo Patagonia. El programa que ya es un clásico de Tu Despertar. Un año más con vos. Nosotros, información, entrevistas, música y mucho más. Haciendo Patagonia, con Pablo Fedorco. De lunes a viernes, de 8 a 11, por Radio Patagonia. 90.5 20.5